Llega el momento de estudiar las válvulas de control. En primer lugar, vamos a estudiar las válvulas que permiten controlar la dirección por la cual circula el fluido o bien el bloqueo o el paso de dicho fluido. A estas válvulas se denominan válvulas distribuidoras. Si además, en el caso especial de que estas válvulas distribuidoras permiten o controlan la dirección del fluido con una cierta potencia, una cierta energía adecuada para el elemento de consumo, se dirán que estas válvulas se denominan válvulas de potencia. ¿Qué partes tiene una válvula? Una válvula distribuidora, que es la que estoy señalando en este momento, tiene las siguientes piezas. Tiene por un lado una serie de vías o conductos, que son por un lado o bien de entrada a alimentación con aire a alta presión. El número normalizado utilizado es el número 1. También tenemos conductos de escape, por el cual escapa el aire a baja presión hacia la atmósfera, número 3. Y luego tenemos conductos o vías de trabajo, por el cual el aire es capaz de circular hacia dirección del elemento de consumo y vía que se enumera con el número 2. Toda esa numeración también se encuentra representada en el símbolo normalizado. Aquí tenemos la vía 1, alimentación, 3, escape, 2, trabajo. Como tal válvula, además tiene un cuerpo exterior. Y dentro del cuerpo exterior, dentro del cuerpo, tenemos una serie de partes móviles que lo que hacen es conmutar las distintas posiciones que tiene la válvula. En este caso la válvula tiene dos posiciones. Una posición, que es la que tiene por defecto, en la cual el aire que entra por alimentación 1 es bloqueado y se queda ahí, bloqueado. Mientras que permitimos la conexión entre 2 con 3, 2 que viene del elemento de consumo hacia 3 que sale hacia la atmósfera vía escape. Esa representación también la tenemos descrita en el símbolo. 1 es bloqueado, mientras que 2 es interconectado hacia 3 en esa dirección. Cuando conmutamos la válvula, la conmutación de la válvula se va a realizar por un accionamiento, que en este caso va a ser un accionamiento manual por operador humano a través de este pulsador. Este pulsador, si es accionado vertical descendentemente, lo que hace es a través de este muelle transmitir la fuerza a este asiento y este asiento es el que se desplaza hacia abajo. Este muelle antirretorno, lo que hace también junto con el asiento es desplazarse hacia abajo, momento en el cual, como vemos en esta otra posición de la válvula, una vez accionada, se interconecta el aire que entra por 1 hacia trabajo 2. Mientras que 3 queda bloqueado. Ahí vemos en esta imagen esa posible disposición. 1 se interconecta con 2 y 3 es bloqueado. La representación la vemos aquí. 1 se interconecta con 2 y 3 es bloqueado. Además, en este símbolo vemos que el accionamiento es representado con este cilindro. Y este muelle antirretorno, de autorretorno, que nos recupera la posición inicial, se representa aquí con este muelle. Por lo tanto, esta válvula tiene el órgano de accionamiento pulsador manual, las tres vías, dos posibles posiciones que conmuta ese accionamiento manual, y la carcasa exterior. Vamos a pasar ahora a describir otro tipo de válvulas. Si en lugar de ser la parte móvil un accionamiento, perdón, un asiento, me da igual que sea tipo disco o bola, en este caso es una parte móvil que se desplaza horizontalmente. En este caso se denomina este tipo de elementos móviles, correderas. Esta corredera lo que permite es la conmutación de la válvula en sus distintas posiciones y variando la dirección del fluido y el bloqueo-paso del fluido, entre 1 alimentación, con 3 y 5 escape a las salidas 2 y 4 de trabajo. ¿Cómo podemos analizar esa válvula? Pues esa válvula o bien la analizamos a través de este corte transversal o lo podemos analizar a través del símbolo normalizado. En este símbolo normalizado, al igual que hemos visto en la transparencia anterior, tenemos el número de vías, alimentación 1, escape sin pares 3 y 5, y trabajo 2 y 4. 5 vías, pero también tenemos 2 recuadros, 2 posibles posiciones. Las vías, 5 y 2 posiciones, 2 recuadros. Por eso a esta válvula distribuida se denomina válvula 5,2, número de vías, número de posiciones. Ese es el parámetro importante a la hora de escribir una válvula. Válvula 5,2 porque tiene 5 vías y 2 posiciones. Pero además tenemos los pilotajes laterales, las vías laterales izquierda y derecha que nos permiten realizar la conmutación de la válvula. Tenemos pilotaje en este caso 14, numerado con el número 14, o bien pilotaje derecho 12. En ambos casos van a ser pilotajes de tipo neumático. Por lo tanto tenemos número de vías, número de posiciones, número de pilotajes y luego también vamos a ver que en función de cómo trabaje esa válvula, podemos decir que la válvula es normalmente abierta o normalmente cerrada. Una válvula normalmente abierta es aquella en la cual el aire que entra por 1 a alta presión se interconecta directamente hacia la salida 2, como es en este caso. Esta válvula normalmente abierta interconecta 1 con 2, válvula 2, 2, 2 vías, 1, 2, 2 posiciones, 2 recuadros. Normalmente abierta porque interconecta 1 con 2. Esta otra válvula, que es una válvula con 3 vías, 1, 3, 2 y 2 posiciones, 2 recuadros, es normalmente abierta ya que interconecta la presión en 1 con la salida 2. Y mientras 3 va a escape. Aquí tenemos la misma válvula pero que en su posición por defecto es una válvula normalmente cerrada. ¿Por qué? Porque funciona totalmente complementaria a este otro caso. 1 está desbloqueado y lo que tenemos es interconectado 2 con 3. En este caso normalmente cerrada ya que se bloquea el aire que entra por 1 a alta presión. Y pasará a la segunda posición en la medida que le demos al órgano de hacinamiento, igual que hemos descrito en la transparencia anterior. Bien, pues dicho eso, podemos clasificar las válvulas o bien monoestables o bien biestables en función del número de posiciones que tenga estables en cada momento. Una válvula monoestable se dice que es aquella que sí tiene una única posición estable. Este es el caso de esta válvula que es una válvula 5 vías 2, dos posiciones, 5-2, con un pilotaje doble lateral izquierdo que permite la conmutación de la válvula, pero que por defecto, aquí tenemos un movimiento de retorno que nos retorna a esa posición única estable que es la que tiene representada en este momento. Esta otra válvula, que es una válvula 4-2 con cuatro vías y dos posiciones, lo que hace es tener dos posiciones, una la que tiene por defecto, que es conmutada a esta otra posición, que es la que estoy señalando en este momento, en la cual interconecto 1 con 4 y 2 con 3, cuando se activa el pilotaje izquierdo. Esa posición queda memorizada en la medida que le doy señal en este pilotaje izquierdo y no retorna a la primera posición estable hasta que se le dé señal a este pilotaje derecho. Por lo tanto, es una válvula que tiene dos posiciones estables en función de si se da señal o bien al pilotaje izquierdo o bien al pilotaje derecho. Esta válvula funciona exactamente igual que una memoria. Tiene una activación, un set con el pilotaje izquierdo y tiene un reset con un pilotaje derecho. Tipos de accionamientos. Por un lado tenemos accionamientos manuales. Accionamientos manuales bien por operador humano o bien por manual de forma mecánica, simple. ¿Manuales por operador humano? Pues tenemos pulsador convencional, tenemos el pulsador manual y aquí tenemos pedales y palancas. Y también tenemos aquí pulsadores y palancas con enclavamiento. Se enclava esa posición por defecto. ¿Otro tipo de pilotajes manuales? Pues tenemos pilotajes o bien que hacen conmutar la válvula cuando la pieza es detectada por este rodillo, o bien es detectada mecánicamente por este piloto, o bien es detectada también por este otro rodillo especial que trabaja en una dirección que se denomina rodillo escamoteable. ¿Otro tipo de pilotajes con otro tipo de señales? Pues tenemos pilotajes con señal neumática, o bien tenemos pilotajes con señal hidráulica, pilotaje neumático o pilotaje hidráulico. Y otro tipo de pilotajes muy utilizados en electroneumática son los pilotajes que estoy indicando a continuación de tipo solenoide o bobina. ¿Cómo se numeran las válvulas? Hay dos normas a utilizar, o bien la norma CTOB o bien la norma ISO. En la norma CTOB los conductos de trabajo o los conductos de alimentación, vamos a empezar por la alimentación, se numeran con el número 1. En la norma ISO se numeran con la letra P. Los conductos de escape, en la norma CTOB, números impares 3, 5, 7, etc. En la norma ISO, letras RST, etc. Las vías de trabajo que van hacia el actuador, hacia el elemento de consumo, numeración en CTOB, 2, 4, 6, números pares. Numeración vía ISO, norma ISO, letras ABC. Los pilotajes laterales izquierdos-derechos, múltiples que tenga la válvula, en la norma CTOB, se numeran con los números 12, 14, 16, etc. En la norma ISO, se numeran con las letras X y Z. Otro tipo de válvulas. Vamos a estudiar ahora las válvulas que nos permiten solo controlar el paso del aire. Estas válvulas se denominan válvulas de control unidireccional. Solo permiten regular y pasar el fluido, bien sea aire o aceite, en una única dirección, como estamos viendo ahí. Constructivamente, igual que todas las válvulas, tienen una vía de entrada y una vía de salida, lateral, izquierda y derecha, respectivamente. ¿Y qué tenemos? Dentro tenemos una serie de elementos móviles que lo que hacen es permitir o bloquear el paso del aire. En este caso, el elemento móvil está constituido por un asiento tipo disco unido a un muelle antirretorno. Este asiento disco es desplazado de izquierda a derecha si el aire viene por la entrada izquierda hacia la salida derecha, momento en el cual el aire libremente circula por estos laterales perimetrales inferior y superior. Pero si el aire trata de hacerlo de derecha a izquierda, lo que va a hacer es bloquear el paso a través de estas dos paredes. Este asiento tipo disco se desplaza en la posición que estoy señalando y, por lo tanto, lo que hace es bloquear el paso del aire viniendo de derecha hacia izquierda. Conclusión. Es una válvula que controla el aire, o bien el aceite, en una única dirección. Válvula de control unidireccional. Simbólicamente, se representa con este símbolo que describe, además de las partes móviles, el principio de funcionamiento. El asiento del símbolo se representa con un asiento tronco, en este caso un asiento cónico con bola, y el muelle antirretorno, pues un muelle. Gráficamente, vemos que el paso del aire, o del fluido, es viable a través de la dirección izquierda-derecha. Mientras que derecha-izquierda, la bola choca con el cono y bloquea el paso del aire. Ese mismo funcionamiento en el símbolo vemos en la imagen que estoy señalando a continuación, de un corte transversal de una válvula unidireccional real de un proveedor. Además, que tiene un mismo asiento tronco, un asiento cónico o tronco cónico con bola. Aquí tenemos otro tipo de válvulas comerciales, con otro tipo de asientos. Además de válvulas de control de dirección, tenemos también otras válvulas que nos permiten realizar operaciones básicas, lógicas. Las operaciones AND y OR. En el caso de realizar una operación OR, diremos que la válvula se denomina válvula de selección. Aquí tenemos una válvula de selección con dos entradas, 1 y 3, y una salida 2 de trabajo. En el caso de que tengamos señal o bien en 3, o bien en 1, como es en esta figura, permitimos el paso a través de este elemento móvil de 1 hacia 2. O bien, operación OR, tengamos señal en 1 hacia 2, el aire permitirá salir hacia 2 tranquilamente. En el caso de que tengamos señal en 1 y en 3, el aire seguirá fluyendo de 1 hacia 2, o bien de 3 hacia 2. Por eso se denomina válvula de selección, o válvula OR. Tengamos señal en 1 o en 3, habrá salida señal en 2. El símbolo normalizado se representa tal y como estoy identificando ahora, por este símbolo que describe también el funcionamiento interno y todas las vías que tiene. Por contra, una válvula simultaneidad es aquella que realiza una operación lógica AND. Tenemos una válvula con dos salidas, una corredera interna, perdón, dos entradas, la válvula corredera y una salida, 2. Para describir el funcionamiento de esta válvula, lo único que hay que analizar es cómo funciona una operación AND. Si tenemos señal en 3 y además tenemos señal en 1, tendremos señal en 2. Aquí tenemos el principio de funcionamiento interno. Si no tenemos señal en 1 y tampoco tenemos señal en 3, no habrá señal en 2. constructivamente tenemos aquí la imagen de una válvula comercial semejantes, tanto AND y OR. En este caso vemos que viene serigrafiado el símbolo de la válvula de simultaneidad. Esta es una válvula AND. Pasamos ahora a escribir válvulas de control de caudal, que es una de las variables, el caudal, fundamentales en la regulación de fluidos neumático-hidráulico. El regulador de caudal es un elemento muy sencillo que tiene dos vías, la entrada y la salida, y en medio la cantidad o el caudal que permite pasar en ambas direcciones a través de esta zona que estoy señalando a continuación, depende fundamentalmente de la cantidad desplazada de este asiento. En este caso, este asiento tronco cónico bloquea o permite mayor cantidad de paso de fluido por esta zona, por esta sección circular que estoy señalando, en función de la cantidad, repito, desplazamiento vertical que se realiza a través de este tornillo de ajuste manual. Conclusión. Cuanto mayor desplacemos el asiento hacia abajo, menor cantidad de fluido, menor cantidad de caudal fluirá de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En este caso, la regulación de caudal se realiza de forma bidireccional en ambas direcciones a través de este tornillo de ajuste de forma manual. Es una regulación de caudal variable identificada a través de la flecha para que sea un regulador de caudal variable bidireccional. En el caso de describir el funcionamiento de un regulador de caudal en dirección, está claro que en este caso la cantidad de caudal que vamos a poder regular únicamente es en una única dirección. Si vemos esta válvula, la representación de esta válvula, si el aire entra por la izquierda y trata de salir hacia la derecha, no lo puedo hacer en la medida que el asiento, este asiento negro que estoy señalando, queda bloqueado a través de estas dos paredes, de estos dos salientes que tiene la válvula interior. Mientras que, si el aire viene de izquierda a derecha, el aire tranquilamente va a desplazar a través de la fuerza que tiene el aire esta parte móvil hacia arriba y va a permitir tranquilamente fluir el aire de izquierda a derecha. Dicho eso, ¿cómo se regula la cantidad de aire que pasa? Pues la cantidad de aire que regulamos es en función del tornillo de ajuste, igual que lo hemos hecho anteriormente. El tornillo de ajuste lo que permite es aumentar o disminuir la sección de paso que tiene la válvula. No lo he dicho, pero aquí tenemos una serie de reguladores de caudal, bidireccionales, unidireccionales, comerciales. Vamos a distinguir cómo pueden funcionar estos reguladores de caudal. Podemos regular el caudal bien trabajando el aire a presión, a alta presión, o bien regulando el caudal cuando éste tiene o trabaja a escape, a baja presión. Va hacia escape, a baja presión. En este caso, estamos regulando el aire cuando logre pasar de esta vía de presión de 1 hacia 2, logrará pasar el aire regulándolo a alta presión, ya que el aire va hacia el cilindro a alta presión, ya que de abajo a arriba sólo puede pasar por el regulador de caudal bidireccional, no puede pasar por este estrangulamiento. En este otro caso, con este cilindro, con estos dos reguladores de caudal, si cojo este que está ubicado en posición horizontal, el aire pasa por alimentación y no le queda más remedio, ya que no puede pasar por el estrangulamiento, de ir por el propio regulador de caudal bidireccional, momento en el cual regulamos la cantidad del caudal que pasa por este regulador y que llega al cilindro. Cuando el aire retorna hacia la atmósfera, el aire también, en este caso, en vez de pasar por este regulador, va a pasar por el antirretorno tranquilamente. Por lo tanto, yendo hacia escape, nos está regulando el aire en esta posición. Está trabajando este a alta presión y este está trabajando a escape. Mientras que cuando conmutemos la válvula a esta otra posición, este regulador de aire que entra por aquí el aire a alta presión, regula el aire a alta presión, por eso se denomina regulación de caudal a presión, ya que por aquí no puede pasar por el antirretorno y pasa por el propio regulador. Por lo tanto, este trabajará a alta presión y este otro trabajará a escape. Por lo tanto, cuando los reguladores, ambos reguladores, estén trabajando, haciendo su función de regulación de caudal, es en aquella disposición en la cual el aire está trabajando a alta presión. En este otro caso, vemos que la regulación de caudal se está realizando cuando el aire se escapa a la atmósfera. Cuando el aire viene por aquí, entra a alta presión, pasa tranquilamente por el regulador de caudal, aquí no está saliendo la función de regulación, entra el aire hacia el cilindro y aquí el aire que sale por esta otra vía sale ya a escape, va a baja presión y ahora ya sí, bajando, descendiendo ya por el regulador de caudal, como no puede ir por el antirretorno, viene o pasa por el regulador de caudal bidireccional, por eso, está trabajando, ejerciendo la función de regulación de caudal cuando desciende el aire, aire que va a escape a través de la vía 3. Por eso, este regulador está realizando la función de regulación de caudal a escape. Si conmutamos la posición de esta válvula, este otro está haciendo la misma función de regulación de caudal cuando el aire se esté escapando por esta vía hacia la atmósfera. Tenemos también otro tipo de válvulas que nos van a permitir regular en vez de caudal la presión. Se denominan reguladores de caudal. Este tipo de reguladores de caudal lo que van a permitir es, por un lado, regular una presión a partir de la cual el aire vaya a ser descargado hacia la atmósfera, válvula descarga, o bien van a permitir regular una presión a la cual el aire es capaz de pasar de una entrada a una salida a una determinada presión. Y luego tenemos válvulas propias que regulan la presión de forma constante entre la entrada y la salida. Siempre vamos a tener una misma presión en la entrada con respecto a la salida en función de la regulación de este tornillo de ajuste que vemos representado aquí con esta flecha y este muelle. Aquí también tenemos una regulación a través de un tornillo de ajuste variable con este muelle y la flecha igual que en la válvula de secuencia igual que en las tres válvulas de descarga secuencia y presión. Dejo como ejercicio analizar este regulador perdón esta válvula de descarga que vemos aquí con un corte esquemático didáctico. Y por último vamos a acabar viendo cómo se realiza el control de tiempo a través de válvulas neumáticas o bien lo que se denomina temporizadores. Los temporizadores se construyen a partir de los elementos que hemos visto anteriormente. Tenemos por un lado un regulador de caudal unidiccional un depósito de una válvula. De una válvula monoestable 3,2. ¿Cómo funciona este temporizador a la conexión? Este temporizador a la conexión funciona de la siguiente forma. Cuando tenemos señal en la entrada lo que hace el aire es entrar por este regulador de caudal unidiccional y obviamente hasta que no se llene el depósito y la presión en el depósito no alcance un valor determinado valor que va a depender de este movimiento y retorno lo que hacemos es que la salida del temporizador esté desactivada. Por lo tanto mientras tengamos aquí una señal 1 habrá que esperar una cierta cantidad de tiempo incremento de T que se llene el depósito a una determinada presión suficiente para contrarrestar este movimiento y retorno que ese incremento de T lo que va a permitir es retardar la conmutación de la válvula 3-2 que va a permitir el paso hacia la salida de la presión hacia la salida 2. Por lo tanto a este tipo de temporizador construido a través de un de un regulador de caudal unidiccional depósito y válvula monoestable con pilotaje neumático 3-2 se denomina temporizador a la conexión. Además normalmente cerrado en la medida de que por defecto bloqueamos la salida 2 hasta que pase un cierto tiempo incremento de T a partir de tener señal en la entrada 1. Temporizador con retardo a la conexión normalmente cerrado siendo el retardo incremento de T. Por contra si cambiamos la válvula 3-2 normalmente cerrada por una normalmente abierta lo que tendremos es un temporizador a la conexión normalmente abierto que lo que hará es retardar la desactivación de la salida. Es decir, cuando tengamos señal mientras tengamos o no tengamos señal en la entrada lo que está claro es que tenemos aire de presión a la salida en 2 y una vez que tenemos señal en 1 tendrá que pasar un cierto tiempo incremento de T hasta que se obtenga una presión suficientemente alta para contrastar el muelle antirretorno a la válvula momento en el cual conmuta la posición de la válvula y bloquea y bloquea el paso de señal de presión hacia la salida de la válvula temporizada a la conexión 2 luego también tenemos temporizadas a la desconexión que funcionan de forma muy semejante dejo estos para que los analice el alumno temporizadas a la conexión normalmente cerrados y temporizadas a la desconexión normalmente abiertos y la combinación de ambos dos se puede utilizar para realizar una temporización con un incremento de tiempo T sub 1 a la conexión y un incremento T sub 2 a la desconexión en este caso con la válvula normalmente abierta bien eso es todo